Matías Perisotti, para toda la familia que me sigue ahí. ¿Cómo ha sido la práctica de hoy? La práctica de hoy tranquila. La verdad, las primeras dos tanda salimos a conocer la pista y la última sí salimos a girar un poquito más fuerte y la verdad que me sentí bastante seguro arriba de la mano. Contá, ¿de qué zona sos? Yo soy de acá, de Chaco, de Presidencia Roqueza Espeño. Pero ya has recorrido, ya has hecho las otras fechas. Sí, fui a la primera en San Luis y a la segunda en Río Cuarto. ¿Desde cuándo venimos con el motociclismo? Desde los cinco años, pero en asfalto desde el principio de... Esperá, pero acá hay un señor de Mar del Plata que tiene que robar cámara. Pase, pase. ¡No, querido! Un saludo ahí. ¡Saludo! ¿Desde cuándo venís? Contame. Desde el principio de 2016. Bien, bien. Y bueno, ¿cómo ha sido la inversión? ¿Cómo, cuánto tenés que pagar para correr? ¿Cómo es el esquema de la escuela? Y pagamos la cobertura médica en Campot, 700 pesos, y después de la escuela, 1300 pesos, que es para cubrir los gastos de las motos y todo eso. Bueno, bueno, prácticamente gratis. Sí, sí. Bueno, que sea lo mejor. Un abrazo grande. Te ruego.